Estimados, tengan ustedes un saludo cordial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Libro Mayor. ¿Quién les habla? El licenciado Milton Rodolfo Alanoca Caune. Empecemos definiendo al Libro Mayor. El Libro Mayor es considerado libro principal y obligatorio en virtud a lo señalado en los artículos 33 del Código de Comercio y que de acuerdo al artículo 39 del mismo debe contener las cuentas por cada objeto o persona en particular, habiéndose por debe y haber. En dichas cuentas se trasladarán por orden riguroso de fechas los asientos de diario referentes a ella. En este libro se deberá incluir mensualmente la siguiente información. Denominación, fecha de la operación, número correlativo de la operación en el libro diario para los casos de contabilidad manual, cuenta contable asociada a la operación según lo siguiente. El deudor tributario podrá colocar esta información como datos de cabecera de considerarlo innecesario. La glosa o descripción de la naturaleza de la operación, saldos y movimientos de la cuenta, deben ser saldo deudor o saldo acreedor. Y al final es importante de que se totalice. Es importante conocer los requisitos generales básicos. Se inicia con los datos de cabecera, los datos que deben contener en general todos los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, comerciales, entre los que se encuentran los datos de cabecera compuestos por la siguiente información. La denominación del libro o registro, el periodo o ejercicio al que corresponde la información registrada, el número de NID, apelidos y nombres, denominación y o razón social del deudor tributario o comercial. En forma general, para todos los libros y registros se deben tener en cuenta las siguientes reglas respecto a los datos de cabecera. Si el libro es llevado en forma manual, la información bastará incluirla en el primer polio de cada periodo o ejercicio. Si es llevado de manera computarizada, digital, deberá consignarse dicha información en todos los polios. Luego, se deben legalizar los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, comerciales, que deberán ser legalizados ante de su uso, independientemente de la forma de llevado, es decir, ya sea que se lleven en forma manual o en hojas sueltas o continuas. En el punto 2 del artículo 2 de la resolución, señala que los notarios y o jueces colocarán una constancia en la primera hoja de los libros y registros con una información mínima, detallada en el numeral antes señalado. Además, el notario de fe sellará las hojas previamente foliadas antes de su uso. Existen requisitos específicos. La información mínima que deberá incluir mensualmente en los libros mayores es tal más o menos como se detalla a continuación. Contenido mensual en el diario general y en su detalle. Inciso A. Fecha de la operación. Inciso B. Número correlativo de la operación en el diario. En esta parte se debe detallar únicamente para los casos de contabilidad manual. Inciso C. Cuenta contable asociada a la operación. En el detalle según lo siguiente. El código o numeración. Denominación de la cuenta contable. Según el plan de cuentas utilizado. Además, la denominación de la cuenta contable se podrá colocar esta información como datos de cabecera de considerarlo necesario. Inciso D. Se debe describir una glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada. Inciso F. Saldos y movimientos de la cuenta. En el debe todo lo que es saldo deudor. Y en el haber todo lo que se considera saldo acreedor. Y al final se debe totalizarlos. Hablemos de un modelo de formato. Respecto al uso del formato del libro mayor establecido en la resolución. Debe tomarse en cuenta que el uso estricto del formato resultará obligatorio cuando la contabilidad sea manual. O digital en consecuencia cuando el sistema contable sea computarizado. Si bien es obligatorio consignar la información mínima. No necesariamente se deberá utilizar un formato establecido. En estos ejemplos podemos ver que en la parte superior se tiene el formato manual o llevado también en Excel. Donde debe contener en la parte superior de la cabecera el nombre, el NID, el número de cuenta, el nombre de la cuenta. Y en la parte del cuerpo debe estar detallado la fecha, la descripción y los saldos en el debe y en el haber. Cuando existe el registro computarizado, el libro mayor de forma automática responderá según el formato del sistema contable utilizado. Y por ejemplo lo vemos en la parte inferior, en el segundo ejemplo. Donde contiene la fecha, el tipo de cuenta, la cuenta, el importe y el saldo. ¿Qué es el mayor contable? Detallamos para su mayor comprensión. El mayor contable es una fecha individual, que es de gistrar las cantidades de una cuenta que se ha utilizado durante alguna de las operaciones económicas de una empresa. Además, es el libro que recoge los hechos que están en el libro diario, pero sin fecha de realización de la operación en la cuenta. No la cuenta que ha sido operada o con la que hemos trabajado, para conocer los aumentos y disminuciones que ha experimentado dicha cuenta. Este libro no es de carácter obligatorio para la empresa, aunque es muy útil al recoger una de las cuentas que se han utilizado en los movimientos de las mismas durante el periodo contable. Además, existe un diseño del mayor contable, que básicamente son dos formas de realizarlas. Vamos a explicar dos posibles diseños con el siguiente ejemplo. En mi cuenta de bancos he realizado varias operaciones de pagos a proveedores y cobros a un cliente. En forma de T, tiene esta forma, que las entradas y salidas de la cuenta irán a la parte izquierda o a la parte derecha, dependiendo si el movimiento va al debe izquierda o a la derecha. Aquí se ve un ejemplo donde básicamente un mayor puede ser utilizado en forma de T. T. Por un lado se ve al debe y por el otro al haber. En el debe todo lo que ha ingresado se debe registrar y en el haber se debe registrar todo lo que ha salido. En este caso de la cuenta bancos ha ingresado en este ejemplo 5.000 y está saliendo 2.000. Se hacen las sumas correspondientes, 5.000 en el debe y 2.000 en el haber. Y posteriormente se hace la diferencia correspondiente. El saldo será deudor porque el debe es mayor al haber. Y puede existir en algunas cuentas viceversa, donde el haber es mayor, el debe. Su saldo será acreedor. Los saldos del mayor contable. El saldo que refleja el mayor de cada cuenta es la diferencia entre el importe de las operaciones que están a la izquierda y las que están a la derecha. Es decir, el debe menos el haber o viceversa. El saldo será deudor cuando el debe sea mayor que el haber. El saldo será acreedor cuando el haber sea mayor que el debe. Y el saldo será nulo cuando ambos lados sean iguales. Gracias por su atención y hasta la próxima.